Porque ya no hay atención médica privada para altos funcionarios públicos, eso costaba la atención médica privada para los altos funcionarios públicos, que se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario, hasta se estiraban. Bueno, tengo pruebas nada más que no lo puedo decir por una cuestión de dignidad precisamente de un alto funcionario que fue a hacerse una cirugía plástica, la esposa le dijo al doctor déjele la naricita como la del presidente Peña, es real lo que les estoy diciendo, pero eso pues no lo puedo decir porque eso sí sería tremendo. ¡Gracias!